en lo que resta del año. Son algunos de los temas que ahora vamos a analizar con ayuda de Mariana Ramírez, Subdirectora de Análisis Económico de Grupo Financiero B por Más. Mariana, bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Igualmente. ¿Qué te pareció este acuerdo bilateral México-Estados Unidos? ¿Será un primer paso para un TLC 2.0? Claro, mira, justamente así como lo llamas, es la nota que sacamos ayer, el primer paso hacia el TLC 2.0. Nosotros pensamos que sin lugar a dudas se trata de una señal positiva para empezar a definir ya temas mucho más puntuales con Canadá. Es decir, nosotros sí estamos esperando en nuestro escenario central que Canadá se incorpore a las mesas de negociación. Sí hay algunos temas importantes, controversiales, como es el caso del capítulo 19. Todavía no se terminó de definir porque quieren lo que... Eliminarlo, mantenerlo. Exactamente, y la opinión de Canadá sobre todo al respecto. Y adicionalmente todo el tema relacionado al sector lácteo, que también ha generado mucha controversia. Entonces, en la medida en la que se vayan resolviendo estos temas, pues el mercado va a tener mucha más certidumbre y podamos ver a lo mejor menos de volatilidad del tipo de cambio, como vimos. Sí, ayer vimos una apreciación fuerte del peso y hoy lo contrario, se regresa. Quizá tiene que ver esto con dos temas que me parece que son los que están siendo fuente de incertidumbre. No sé si tú coincidas. Uno, Trump, ¿tiene la autorización o no del Congreso para negociar acuerdos bilaterales? Porque lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que con la autorización que tiene para negociar acuerdos trilaterales, con eso bastaría para este acuerdo bilateral con México. Y el otro punto es precisamente Canadá. O sea, no se sabe, o sea, la incertidumbre, ayer lo decía el canciller Videgaray, en este momento la incertidumbre es saber si Canadá se suma o no al acuerdo. Totalmente. Mira, el primer punto, nosotros sabemos que la autorización sí fue para renegociar con las tres partes, es decir, tendría que volver a solicitar una autorización para hacerlo bilateral y esto tomaría tiempo. Tomaría tiempo de tal manera que incluso podría ser que los mandatarios actuales de los dos países, de México y Estados Unidos, sobre todo el de México, no llegara a firmar el tratado bilateral que se pudiera suscitar. Entonces, en ese sentido, sí está la intención por parte del representante comercial de los Estados Unidos de que sea este viernes que ya le presente la intención de firma o incluso que se pueda empezar a generar algún tipo de, o diseñar algo para pasarle al Congreso para que les autorice la renegociación bilateral. Y en el caso de Estados Unidos, perdón, de Canadá, pues lo ideal sí sería que se sumara a la negociación porque tanto México como Canadá han coincidido en eso, ¿no?, en defender la naturaleza trilateral del acuerdo. Totalmente. Y además hay que recordar que varios de los temas que ya se avanzaron, es decir, el avance que se había anunciado hace tan solo unas semanas de más del 70%, ya contribuyó a Canadá, es decir, solamente serían definir algunos puntos pendientes. Como te decía, nosotros pensamos que sin lugar a dudas va a ser el capítulo 19, que es del Telecán original, fue un punto muy importante que sentó sobre la mesa Canadá. Claro, la parte de dumping y cotas compensatorias o tarifas compensatorias, le llaman capítulo 19, ¿no? Y sobre todo resolución de controversias. Y sobre todo cobra mucha relevancia ahora que está la investigación sobre la posibilidad de... Elácteos y madera, bueno, tienen varias temas ahí. Sí, claro, pero además la investigación relacionada a si ponen o no aranceles a los autos importados por riesgo de seguridad nacional. Entonces, esto, todas estas disputas, incluyendo el tema de los aranceles al acero y aluminio, son elementos que podrían entrar dentro de una disputa que puede resolverse con el TLC que está actualmente. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones en la economía mexicana del nuevo acuerdo? Mariana, ustedes tuvieron hoy su conferencia, parte de la invitación es para que nos hablaras de tus expectativas. ¿Se puede ya anticipar alguna implicación en la economía mexicana o todavía no? Mira, nosotros pensamos, incluso ya hace varias semanas, que cualquier materialización del efecto del Trato de Libre Comercio se daría hacia 2019 y que entre en vigor. Además, hay que tomar en cuenta, bueno, con la información que tenemos que todavía es poca, no hay mucho detalle al respecto, que podría ser también un efecto transitorio en que empiecen a materializar algunos de los elementos, como es el caso de las zonas de alto salario, que hasta donde dijo ayer el secretario de Economía, incluso entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2020 y tendrían algunos años para poder pasar en la fase de transición. Entonces, realmente la materialización de los efectos nosotros los estaríamos esperando de manera mucho más puntual hacia el siguiente año. ¿Y cuáles serían los escenarios, digo, entendiendo que el acuerdo va a llevar todavía procesos legales, sobre todo en Estados Unidos, legislativos, ¿cuáles serían los escenarios de cierre de año de ustedes, Mariana? Claro, mira, nosotros seguimos pensando que el catalizador más importante, tanto para renta fija, es decir, lo que va a determinar también lo que haga el Banco Central, para incluso otros activos, como es el caso del tipo de cambio, va a seguir siendo la renegociación del Tratado Libre Comercio. Ahora, como bien lo mencionas, si se incorpora Canadá o no a las medidas de negociación, qué tanto se logra avanzar, qué tanto se logra concretar, entonces, un acuerdo o bilateral o trilateral, ese es para nosotros el principal catalizador, pero es un elemento que ya teníamos contemplado en nuestros escenarios, seguimos previendo un crecimiento de la economía cercano al 2.2% para 2018. Así es, que el tipo de cambio se encuentre por debajo de los 19 pesos por dólar de cierre de año, cercano al 18.75, pensamos que será un nivel apropiado. Y en cuanto al tema de la inflación, todavía hay algunos temas, como es el caso del salario mínimo, cuándo empezaría a incrementarse, por ejemplo, el cambio en la metodología, etc., que de hecho mañana será un punto importante para ver la perspectiva de Banco México. Nosotros pensamos que estará cercana al 4.3% para cierre de este año, sobre todo por temas energéticos que han estado incidiendo de manera muy puntual en la inflación. ¿Crees que el acuerdo fortalece la confianza en la economía para los próximos meses? Mira, yo creo que lo más importante es que se elimina la cláusula Sunset. Esta cláusula generaba también mucha incertidumbre para la inversión de largo plazo. La inversión realmente es muy importante para el crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo, y sobre todo al considerar el momento en el que se encuentra la inversión en nuestro país. La parte pública se ha encontrado, se ha mostrado con contracciones, la parte privada con bastantes retrocesos. Entonces, en la medida en la que se den estas señales positivas, también en términos del TLC, va a ser un elemento positivo hacia adelante. Claro. Y el nuevo gobierno, pues, el gobierno que entra en funciones en diciembre, pues ya podrá poner la apuesta más en el mercado interno, en cuestiones de política industrial, como lo ha dicho, pues ya resuelta la parte del TLC. Sí, bueno, nuestro escenario siempre está sujeto a la velocidad en la cual se implementen las políticas de la futura administración. Consideramos que, sin duda, tanto, como te decía, la velocidad como la manera en la que se ejecutan será clave para poder determinar el escenario macroeconómico de nuestro país. Por el momento, sí estamos pensando que para 2019 tenga un crecimiento cercano al 2%, que no es muy diferente a lo que hemos visto en los últimos 18 años. Así es. Mariana Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como siempre, bienvenida. Gracias. La tasa de desocupación en México durante julio fue de 3.4% de la población económicamente activa y con datos ajustados por estacionalidad se mantuvo sin cambio respecto al mes previo, informó el Inegi. La tasa de subocupación que mide el porcentaje de población con necesidad y disponibilidad